Después de la tormenta, la calma reinará Después de cada día, la noche llegará Después de un día de lluvia, el sol se asomará Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de cada instante, el mundo mirará Después de cada año, más tiempo se nos va Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti, no hay nada Ni vida hay en el alma Ni paz que me consuele No hay nada si tú faltas Después de haber querido, siempre vuelves a tener Después de haber querido, no intentas Lo intentas otra vez Después de lo vivido, siempre hay un después Y después de ti, ¿qué? Después de ti, después de ti, no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti, no hay nada Ni vida hay en el alma Ni paz que me consuele Ni paz que me consuele No hay nada si tú faltas Después de ti, no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti, no hay nada Ni vida hay en el alma Ni paz que me consuele Ni paz que me consuele No hay nada si tú faltas Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? No hay nada si tú faltas Gracias por ver el video.